Como bien nos comenta Fran, este pájaro está bastante cotizado por su valor gastronómico. Estofados con arroz, fritos, en salsa... Muchas son las recetas que se hacen del zorzal, un exquisito manjar para nuestros paladares. Fran y Néstor no comparten la misma opinión con la munición. A cada uno le gusta un tipo de cartucho. Me gusta porque es un cartucho que no es rápido, aunque no es que sea lento, pero impacta en el pájaro, no atraviesa el plomo, no atraviesa el pájaro. Por lo cual el pájaro muere de mejor manera, como muere aquí a la cercanía, no lo atraviesa con el tiro. Lo normal es usar para arzorzar un plomo estándar, sería el plomo 8 y un cartucho de 32 gramos, no cartucho muy fuerte. Sin embargo, yo apuesto más por plomo más fino. Yo me gustan cartucho un poquito más fuerte y plomo más fino. Me gusta cartucho de 32 gramos, pero cartucho fuerte, con un poquito más de pólvora. Y son cartuchos que normalmente son más rápidos, pegan mucho más en el hombro, pero digamos, esa penetración que le da, contrarresta la pérdida de volumen del plomo. El plomo 9 y el plomo 10, que es el que a mí me gusta usar. Claro, si tú tiras un cartucho flojo, pues no mata, deja mucho pájaro vivo. Uno de los mayores alicientes para el cazador en esta modalidad de caza es, sin duda, ver trabajar al perro. Se llama Pirata, es un labrador chocolate, muy buen amigo mío, muy buen cobrador. Y los labradores, como los papas que tienen, son muy buenos, muy inteligentes. Esto, Pirata, estate quieto. Tiene 8 años, pero es muy juguetón. Para la edad que tiene, suele ser muy juguetón. Con nada que se le haga algo de cariño, está él aquí, se pone tonto. Cobra muy bien, como podréis ver en algunas imágenes, ha cobrado hasta dos zorzales a la vez. Hasta dos zorzales a la vez. Un fenómeno. Pirata, venga, estate quieto. Estate quieto. Venga, descanso. Ya está. Fiel compañero, inteligente e incansable, el labrador posee unas cualidades dignas de admiración. Permanece estático en el puesto y atiende con exactitud a las órdenes del cazador, que le indica dónde debe cobrar el pájaro. El pájaro, en esta jornada, como suele decirse en el argot, está cumpliendo. Van los pájaros, vienen a una altura un poco mediana alta. Nos están entrando, pero vienen muy bien, vienen muy derechitos y vienen, están entrando bien a la escopeta. Han entrado poco a poco en la mañana, han ido saliendo muy poco a poco y hemos ido quitando pájaros según el transcurso de la mañana.